...en la ciudad de Córdoba y para mañana jueves la máxima indica 16 grados y la mínima 3 grados continúa el frío en la ciudad. Mientras tanto, atención automovilistas, porque en estos momentos se está dando un acampe en la puerta del centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, allí en Chacabuco 329. En este momento el corte es total, es decir, Chacabuco, esquina Ilia. Además, se establece un corte total en la esquina de Santana y Circunvalación por obras del colector noreste. Va a estar por 35 días cerrada la calle Eduardo Mancilla entre 12 de octubre y La Valleja. Atención y mucho cuidado para circular por la zona. Llamando al 351-859-0858-PLX-PULSO-951, te informamos también que tenemos la aplicación para que te comuniques con nosotros. Claro que sí, te podés contactar con nosotros. Sí, lo podés descargar a través del Play Store en tu celular, Pulso FM 95.1. Escribí Pulso y te aparece. Y por supuesto, en San Francisco nos están escuchando en la 90.7. Atención porque tenemos muchísimos sorteos para ustedes. Las entradas dobles las vamos a estar sorteando a través de nuestras redes sociales, de nuestro Instagram. Allí nos encuentran como Radio Pulso. Y si nos mandás un WhatsApp, recuerden la consigna del día. ¿Cuál es el mejor plan? ¿Cuándo se corta la luz? En nuestra línea de WhatsApp te vas a estar llevando la gift card del centro del peinador. Hola, Coqui, hola, equipo. Una vez, un grupo de amigos habíamos alquilado una casa y se cortó la luz. Y bueno, justo esa noche fue un verano donde eran las 3 de la mañana y es el 30 grados. Que nosotros agarramos, nos tiramos todas las piletas, medio alcoholizados y nos pusimos a cantar. A cantar. Fue lo mejor que... una de las mejores noches que pasó. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¡Qué barbo! Yo creo que esa voz la conozco, ¿vos sabés? ¿Sí? Creo que la conozco. ¿Quién es ese? Me parece que lo estoy sacando. ¿Qué es ese? Sin vergüenza. Ah, 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 usted, Jorge. Es un pequeño recuerdo entre amigos, todos ahí, ah, infernetados, mal. Montana tiene tantas voces. Escuchame, yo tengo que darle una noticia. ¿Qué pasó? Tengo el ganador de la doble... ¿Ya, Coqui? No, en serio. Bueno, a ver quién es. Pero fue así al azar. Yo entré aquí a la publicación que hizo Pulso con las dos entraditas abajo de un micrófono ahí. Me puse a leer, piqui, piqui. Y dice, el mejor plan sin luz, contar anécdotas de las peores vergüenzas que pasamos entre amigos. Ah, quiero ir a ver a la barra. ¿Y sabés qué? Lo conseguiste. Su nombre es Ovidio Castaño, termina en 140, y su Instagram es agustincastano.fd. Ovidio Agustín, te ganaste la doble de la barra. Flavia, ¿y por dónde se entrega? En este caso, por nuestra línea de WhatsApp, te digo mensajes que van llegando. Con el frío que hace y sin luz, sale cuchara, cucharita y cucharón. Cucharón. Sí, claramente. Hola, chicos, ¿cómo están? Los escucho siempre. ¿Habrá algún premio? Me llamo Anabel. Anabel, ¿no estás atenta a las líneas? Claro. No puede ser, estamos regalando un montón de cosas. Yo te lo puedo, Billy, Anabel. Oh, míralo. Mira, en base a lo que vos comentabas, Camus Hacker fue. Lo llevaron a la justicia porque Coqui no fue la única damnificada. Sí, hubo muchos, muchos famosos damnificados. Sí, lo mandaron a barra en un hospital al hijo de puta, perdón. Ah. A mí no es hacker en la cuenta, ¿eh? No es justicia, es un embole. Se meten en tu casa. Y hackearon. Ahora que a Condo también le hackearon la cuenta. Sí. Para que estaba a rirme la casa. Sí, no, 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 me hackearon la cuenta. Horrible. ¿Y fotos? Y hubo unas fotos así como prometidas. No, no, yo me río, pero te juro que la pasé tan mal. Imagínate llamando a mis viejos llorando, puse intratable. Me acuerdo que estaba Santiago del Moro y atrás de él yo gigante parada desnuda con una toalla secándome la cola. No. No. Pero qué lindo. Y hablando por teléfono. Pero está bien, ¿no? Bueno. Pero estás en la intimidad de tu casa. Me hubieran avisado, posar. Claro, posar. No, pero le ponemos humor, pero es horrible. Sí, totalmente. Totalmente. Y se burlaban de mí porque tenía medias con ojotas. Y bueno, está bien, pero en su casa lo puede hacer, ¿eh? Porque yo duermo con medias. ¿Medias? Dos medias. Dos medias. Dos medias. Muy bien. Duerme con la media. Con la media. Y cuando me levanté se ve que era de, no sé, a la mañana. Y me puse las ojotas para no andar descalza y no suciar las medias. Y bueno, me casaron con medias ojotas, desnuda. Y en la cama. Coqui, le hago una pregunta. Caminando por la casa. Coqui, le hago una pregunta y no se ponga roja ni coloradita. ¿Usted cuando se pone las medias? ¿La pone adentro de la cama? Yo duermo con medias en la cama. Cuando hace frío, sí, los piecitos calentitos. Conor, depende de qué medias también, si son que... Yo te he soquetito. Hay medias y medias, chicos. Tengo las medias que me robé de la de First Class, de la lana, disculpa. Y si no soquetito, las de lana son calentas. Las de lana. Yo tengo las norteñas. Yo tenía un caso que una vez dormí con alguien. Ajá. Que se ponía las medias de nylon. Ay, cómo te aspirás. A ver, dormir con otra persona con medias... Aparte, dormir con medias no es muy bueno, digamos, por la circulación, dice. No me digas. Sí. A mí me gusta dormir entre piernas peludas, porque te calientan. A mí me gusta el hombre con pelo. Y encuentra algo, porque últimamente la moda es depilarse los hombres. Yo no entiendo por qué. Tengo... Y bueno, porque es más higiénico, mi amor. Yo ya tengo mi osito, cariñosito. Claro, usted es mamá osita. Bueno, y le decía, dormía con alguien que tenía las medias de esas de nylon. Ay, Dios. Lo que pasa, sí, ay, Dios. Lo que pasa. No, no, no es eso. Que eso le da como una descarga eléctrica. Así que a la noche yo era un solo... ¡Tan, tan, tan! ¿Cómo va? Sacáme la anguila que me da electricidad. Mirá, seguimos leyendo mensajes de la gente. Hola, equipo y coquis. Jaja, ¿qué acabo de escuchar? Nos dice Patricia Echeverría y participa por los vouchers. Los mensajes que también llegan a través de nuestra aplicación Pulso FM 95.1. Saludos a Gonzalo, que no se enteró que el día ya empezó y que está a punto de volver a terminar y sigue durmiendo. Ese sí que aprovechó el corte de luz. Hola, equipo. Acá escuchando desde el app, participo por el voucher DNI 623 y los mensajes la gente se hace presente, Coqui. Hola, chicos. Menos mal que volvieron. Sin luz es ponerse a tomar un rico Fernet y una jugada de cartas. Me anoto por la gift card de la peluquería Carolina Oliva 837. Me encantó. ¿Saben qué? La gente de la barra se la gana un chico. Sí. La gift card se la van a dar una mujer. Me gusta. ¿Quieren? Me gusta. Chicas, pero también puede ser un chico que se los regala a su mujer. Ah, está bien. Pero es que las chicas están desesperadas, yo las entiendo, el centro del peinador. Sí, entiendo. Después del invierno, mira, mira cómo tenés el peinador. Vamos a hablar de eso después. El centro del peinador no es peluquería, sino que tienen todo, todo, absolutamente todo para proveer. A peluquería, a mí ya me dicen. Y a quien quiera ir puede comprar por menor también. ¿Tenés productos para la caída del cabello? Sí. ¿Viste quién? Me preocupás. Hay una forma, hay una fórmula para la caída del cabello, el piso. Y la de su... No, es el piso. Es el chiste. El mejor fórmula. El mejor producto, Jorge, es la resina. Sí. La resignación. La resignación.